No es Italia, ya si es soldado, ya si es soldado, es pobre y viento, un soldado, tiene mayor cualidad, es pobre y viento, un soldado, tiene mayor cualidad, es pobre y viento, un soldado, tiene mayor cualidad, y viento, un soldado, tiene mayor cualidad, es pobre y viento, un soldado, tiene mayor cualidad, y viento, un soldado, tiene mayor cualidad, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!